El primer edil santaluceño convocó esta tarde a los medios de prensa para anunciar el comienzo de una ronda de negociaciones con las distintas fuerzas políticas con representación municipal. El pasado viernes lo hizo con el Partido Socialista, mañana con el Partido Popular y hoy lo ha hecho con Nueva Canarias, por lo que también estuvieron presentes en la comparecencia el cabeza de lista por Santa Lucía, Francisco García, y el secretario de organización en Canarias de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez. Santiago Rodríguez explicó los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Desde el primer día han estado trabajando para presentar a este grupo de gobierno una moción de censura. Han sido demasiado, han sido muchos los desencuentros que hemos estado teniendo y el último, efectivamente, el que me ha llevado a declarar ante el juez por una denuncia por la vía penal. Cualquier iniciativa que este alcalde pudiese llevar se ve siempre abocado a terminar en una querella, en una denuncia, en un recurso, en un contencioso, haciendo totalmente inviable, imposible que haya una armonía y un buen entendimiento en el equipo de trabajo. Esto posiblemente esté motivado por la inexperiencia de muchas personas, mucha gente que llega a la política y que no tiene esa cultura de diálogo, de debate, de consenso, de encuentros y desencuentros. Durante toda la mañana los dirigentes de la Fortaleza y Nueva Canarias se han reunido en las oficinas municipales de Santa Lucía. Los nacionalistas han dejado claras las condiciones para un futuro acuerdo. La primera cuestión es que se tiene que basar en base a un programa, un programa de actuación municipal, que establezca con claridad cuáles son las líneas, las prioridades en cada una de las áreas de la gestión pública, de la gestión municipal. La segunda cuestión es que en ese acuerdo debe quedar claro, si se llega al final, debe quedar claro lo que es la lealtad a los acuerdos, la lealtad a una mayoría de gobierno, lo que tiene que ser el respetar por encima de todo el interés general, el bien común en el municipio y no venir a la institución municipal a defender el interés particular. La tercera cuestión es propiciar unas normas de funcionamiento que garanticen todo esto. Santiago Rodríguez fue esta mañana claro y contundente al afirmar que intentará cerrar un acuerdo en los próximos días y que no habrá líneas rojas excepto una, en la que también estuvo de acuerdo los nacionalistas. Nosotros descartamos a AV como una opción de gobierno para los próximos años. El grupo de AV representa aquellas actitudes que no se deben dar en la política, por llamarle de una manera muy suave y por tanto sí que nosotros no estamos por un entendimiento político con el grupo de AV. Esta nueva vuelta de tuerca en la política santaluceña llega tras el anuncio el pasado viernes de Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de presentar una moción de censura para quitarle la alcaldía a Santiago Rodríguez. El cabeza de lista de la formación expulsada del gobierno municipal, Manuel Hernández, no desveló ni cuándo ni quiénes la iban a suscribir, pero que sería pronto. Esta mañana los dirigentes de Nueva Canarias se apresuraron a desmentir su participación en cualquier intento de moción de censura auspiciada por AV. No estamos tampoco Nueva Canarias como recientemente este grupo ha manifestado, que ya tenían prácticamente muy avanzada una moción de censura, pues nosotros tenemos que decir que desde Nueva Canarias no estamos en ninguna moción de censura ni estamos y desconocemos a qué se refiere, si hay otras fuerzas políticas que estén negociando. Evidentemente, Nueva Canarias ni ha estado ni va a estar en ninguna moción de censura con AV. Santa Lucía despidió el día de San Valentín con un gran baile. Fue el broche de oro a la primera feria de San Valentín del municipio, que se celebró del 12 al 14 de febrero en el Parque de la Era. El grupo Nueva Generación se encargó de que las decenas de hombres y mujeres pudieran bailar bien pegaditos durante toda la noche. El grupo Nueva Canarias